Bueno mis amigos ya porque aquí se está volviendo una locura en la cabina, gase para atrás por favor Vamos a ver esta noche, cumbia con famoso, con esa rola Nos despedimos, no podía ser famoso sin despedirse con esa rola Por allá anda mi Chucky Bello, a ver mi Chucky Bello, vente papá, vente mi Chucky Bello Para mí un orgullo representar junto a grandes amigos la zona de la Mixteca poblana De un pueblito dirá Jaimito muy lejano, vente mi Mr. Chucky, te la vas a echar con el famoso, vente papá Se llama la versión del famoso El Llanto del Gato Vamos a bailar esta rola con famoso Cumbia Y con este tema nos despedimos Cumbia Y pues no podía ser el famoso sin de echarse su chiripiorca Para todos los buenos bailadores una disculpa pero tiene ritmo, bailenla Bailenla La cumbia del gato Cumbia Que se llama la rueda Sa, 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 sa Así nos despedimos Cumbia Cumbia Quince Mr. Chucky Honda del bocho Me verbiaste cabrón Me verbiaron Per because of the wanna Que se llama la rueda Que, 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 que sabor Cumbia Ulla Pero qué sabor Cumbia Sabroso Cumbia Se abre la rueda Cumbia Cumbia Que lo salude la patrona Hola Cumbia 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 Sabroso Es más poderoso Como le gustan las huevas al cabrón Ya apaga los cien baros Más carita Cumbia Cumbia Choco poderoso Y choco juguoso son Cumbia Cumbia Echársela para atrás 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 Cumbia 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 Tocale Cumbia Que tocale el bodito sale 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 Para atrás Udíese Llegó la banda Venga Chamacos Business robot Llegaron para todas Los chistes del Patrío y Pines ya llegó Sal, 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 sal Que sueño me vio Que hagan salvo y a la banda de Toluca La banda de Cachalapa Venga, Tarzan y todos los activos Luz, llegó el famoso Pollo César, venga, aquí es un gran Acord, Dan, ya llegó el famoso Eri Ya llegó la banda de Pichulice ¡Vamos la banda! ¡Ay, ven! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Fuera de cotorritos! ¡Ah, sale! ¡Llegó el famoso Willy Loco! ¡Llegaron para Chobis! ¡Buros de señales! ¡Venga de sabor! ¡El chivo! ¡Mis! ¡Ya llegó Yaritza! ¡El hila! ¡Y el famoso Chupacueños! ¡Que vende! ¡Suena! ¡Suena el tambor! ¡Suena el tambor! ¡Venga para Paz! ¡Venga para Paz! ¡Viene con el Chaca! ¡Chaca! 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 ¡Valle con el señor Amor! ¡Venico! ¡Y puro amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Chupacueños! ¡Bien! ¡Grada para ti! ¡De grave! ¡De grave! ¡Papá! ¡No! 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 ¡El Cobra TV! ¡Y venga a Pazotero! ¡Y venga a Parana Chiquita Pau! ¡Luky Zabroso! ¡Bárenle Chaparrito! ¡Que le chupen su cuello! ¡Y puro famoso a la verga, compa! ¡Chúpale el cuello! ¡Venga! ¡Sachitos! ¡Jorebre! ¡La RPD! ¡Venga! ¡Y su gran amor Alexa! ¡Que venga Calvito! ¡Y puro papá! ¡Papá! ¡La banda poderosa! ¡Sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡Así nos despedimos! ¡Y no podía faltar el grito de guerra, familia! ¡Que retumbe la cabina! ¡Late los gallos! ¡Primero vale! ¡Que! 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 ¡Que sabor! ¡Cumbia! ¡Que sabor! ¡Cumbia! ¡Pero que sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y ahora viene! ¡El grito de guerra! ¡A la escena! ¡Y a la manera de paz! ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! ¡Pero pa delante! ¡No! ¡Ya va atrás! ¡Un sonido famoso! ¡Ya va a tocar! ¡Una vida poderosa! ¡Ya va a gritar! ¡Ve! 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 ¡A sí! ¡Cumbia! ¡Donde el grito de guerra! ¡Donde el marco ¡Donde pertene! ¡Donde el marco ¡Donde pertene! Hijas de latiznada Haganse para atrás Mapirrín es bueno Fondo Musical papá Fondo Musical en su programa